¡Oh, oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! Que hay Scooby-Doo, me ayudarías tú Que algún misterio hay que aclarar Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú Que hay Scooby-Doo Pero primero necesitamos un trailer ¿Puedes poner las voces de los trailers? Bueno, voy a intentarlo ¡Scooby-Doo! ¡No has estado mal! ¡Lo has clavado! ¡Ya está loca! ¡Ya está loca! ¿Podrás? ¡Jamás! ¡Demasiado tazón para un balón! ¿No te parece? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Yes! ¡Let's go! ¡Ay, caramba! ¡Hemos venido para resolver un misterio! ¡Perdón! ¡Oh, my God! Me veo fabulosa con mancha Sin embargo Me gustaría hacer un ligero cambio ¡Atención, público marica! Porque la reina del escándalo está de vuelta Más perra que nunca ¡Buenas, buenas! ¡Tres, dos, tres! ¡Are you ready? ¡Uh! ¡Everybody clap your hands! ¡Clap your hands! ¡Clap your hands! ¡Uh! ¡Are you ready? ¡Uh! Critica, mi amor, critica Pero cuando puedas.